La felicidad para usted Que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora me han dicho que es todo triste, que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora no se preocupe por los años sepa usted que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola un día llegara la hora precisa para querer Señora cuantos quisieran el compartir con usted esa experiencia y esa inmenza madurez Y con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta que en el presente es usted Música Señora mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuanto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer por las noches mil suspiros Señora no se preocupe por los años sepa usted Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola un día llegara la hora precisa para querer Señora cuantos quisieran el compartir con usted esa experiencia y esa inmenza madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando para ver la obra perfecta Que en el presente es usted Música Señorita ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que no fue ayer a mi cita Yo que fui deprisa con tanta pasión es que me hacían falta sus caricias Señorita ¿qué le pasó? Que no fue ayer a mi cita Que no fue ayer a mi cita Pejandito Pues que acaso usted no quiere verme más No se olvide que usted misma lo propuso No le tenga miedo a las puertas del amor Que es entrar al cielo pejandito Señorita si encuentra usted alguna causa que impida que se consolide nuestra relación Si es por el amor la estoy queriendo Señorita si encuentra usted alguna causa que impida que se consolide nuestra relación Si es por el amor la estoy queriendo Si es por el amor la estoy queriendo Pues que acaso usted no quiere verme más No se olvide que usted misma lo propuso No le tenga miedo a las puertas del amor Que es entrar al cielo pejandito No se olvide que usted misma lo propuso No le tenga miedo a las puertas del amor Que es entrar al cielo pejandito Aquí está el cardenalito El cardenal de los llanos guariqueños El de la laguna vieja El propio serenandero El mismo de quince años Y el cuarto de los recuerdos Nací en el cincuenta y tres Cuatro de agosto En una noche de invierno Los campos, los guatacaros, los santamareños Me recibió una mañana con relámpagos y truenos Camino siempre de frente Jamás he sido embustero Soy bastante religioso Para mí Chucho es primero El que me conozca sabe si soy malo, si soy bueno Podés, tengo la indignación y canción Armas los que al mundo me trajeron Mi madre no es necesario decirle Cuánto la quiero Mi viejo se murió Dios lo tenga en el cielo Armas Y se vino Y se vino Y se vino Y se vino ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.